A la diabla, al mojo de ajo, empanizadas o en caldo y michote, las ancas de rana se han convertido en una experiencia culinaria para todos aquellos que visitan con frecuencia la laguna de Tecocomulco. Situado a la orilla de uno de los humedales más grandes de Hidalgo, donde cada año llegan miles de aves procedentes de Canadá y Estados Unidos, el restaurante El Embarcadero ofrece la oportunidad de degustar este platillo preparado con diversos ingredientes de la cocina mexicana. Se trata de un alimento muy nutritivo, ligero, con una textura mucho más fina y muy pocas calorías y grasa, además de ser rico en minerales como yodo, magnesio, calcio y potasio. Las ancas de rana se han convertido en uno de los platillos más demandados por quienes visitan la laguna de Tecocomulco, ya sea para cazar patos y cercetas con el permiso correspondiente o solo pasar un rato agradable y en lancha con la familia. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.